El ingeniero Hamilton Santorum, gerente de la empresa EMAPAC, nos informa que en la calle Bernardo Valdivieso se inició los trabajos de regeneración urbana de forma integral, es decir, que se estarán cambiando el alcantarillado fluvial y sanitario, esto determina que no se estará brindando el servicio de agua potable a la calle como a la ciudad. Efectivamente en la calle Bernardo Valdivieso se inició ya los trabajos de regeneración urbana de manera integral de esta calle, lo digo así integral porque se estará cambiando lo que son las redes del alcantarillado fluvial y sanitario por la red antigua combinada que existía. Efectos colaterales de producto de este cambio implica que afecten también a la red de agua potable, hay mucha probabilidad de que se cambien incluso ciertos tramos de tubería que ya se encuentren en mal estado para que de esta manera quede esta calle de una forma expedita y que tenga una vida útil bastante prolongada, que no se susciten daños en el transcurso del tiempo porque ya ha fallado en vista de que se hagan estas tuberías tanto de agua potable como las otras que se encuentran ya fatigadas. Esto nos acarrea en los inconvenientes de que van a haber suspensiones temporales del servicio, tanto en la calle como en la ciudad. ¿Por qué en la ciudad? Porque hay ciertos tramos y calles que no tienen válvulas de seccionamiento para poder repararse el daño puntual en una determinada cuadra. De la misma manera se tiene previsto este contrato con una duración de cuatro meses, para lo cual se pide disculpas a la ciudadanía que sepan comprender ya que será un beneficio en el futuro. El plazo es de cuatro meses, se trabaja en dos jornadas, pero si tienen alguna ampliación pues eso ya les correspondería a ellos. A la fecha se está iniciando la obra y no podríamos hablar de ampliaciones porque todavía están, como les digo, iniciando la obra. Se espera que en cuatro meses esté la obra totalmente terminada, pero también es necesario pedir comprensión a la ciudadanía, que es preferible tener una obra bien terminada, que la terminen pronto, así la dejen en malas condiciones. Pedir comprensión en ese sentido también. Entonces tenemos que suspender el servicio para poder instalar estas válvulas. Luego habrá suspensiones en cada cuadra dependiendo por el avance de obra, que implicará pues que se esté por lo menos uno, Dios quiera no, más de dos días sin servicio determinado sector de la ciudad. Entonces pedir la comprensión en ese sentido. Con imágenes de Juan Pablo Troya, Adelia Salinas, Cariamanga TV.